Siguiente carrera, la rumbera contra el Doberman, esta es la rumbera de la cuadra Humberto, es montada por Lalo El Peligro en las 300 yardas y se enfrenta contra el Doberman de la cuadra Los Preciados en las 300 yardas. Esta carrera es revancha, el Doberman ya le ganó a la rumbera en las 300 yardas. Están jugando en la misma tierra en esta carrera es revancha. Y este es el Doberman. Para mirar su siembra, un piloto de Chihuahua, pero al llegar al plantio, yo debí ser calabazas, eran los cascos de guacho que entre la hierba se hallaba. Humberto como una es la rumbera contra el doberman, la rumbera contra el Doberman, que no era el doberman. Para mirar su alber。 Hay amigo que aventura, mientras lo se derrumban y vamos ganando altura. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y esta fue la que ganó la rumbera de la cuadra, Humberto. Le ganó al Doberman de la cuadra, a los Preciados, en las 300 yardas. ¡Y nos sacamos la espina! Y la rumbera se ha sacado la espina, señores. ¡Gracias! La rumbera fue montada por Lalo. El peligro en las 300 yardas. ¡Gracias! 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 Dice este Mauro de Chihuahua! Ahora sí te quedó el apodo! ¡Gracias! ¿Y arriba? ¿Dónde? De arriba por los Chihuahuas. ¡El peligro! ¡Gracias! ¿Hay frío? ¿Hay frío, eh?